Zuli Alessandra Benítez Cuero es la mujer que instala la denuncia ante la Fiscalía y los medios de comunicación, pues a través de redes sociales, personas inescrupulosas las señalan de haber citado al hombre que fue asesinado en días anteriores en la calle Hollywood del barrio El Colón. Ahora la mujer teme por su vida y la de su familia, pues ella asegura que no conocía a Gustavo Adolfo Ortiz Murillo, quien falleció por varios impactos con arma de fuego. Mi nombre es Zuli Alessandra Benítez Cuero, pues sucede y acontece que anda una foto circulando en las redes sociales que yo tengo que ver con un último homicidio que hubo, han puesto una foto mía y han generado un comentario de que la mujer que entregó a mi amigo, cuando no tengo que ver absolutamente nada, no sé quién es Torbic porque fue el que comentó la foto, publicó la foto, no sé quién es, no sé quién es actualmente la persona, desconozco, o sea, no sé por qué esa persona ha hecho ese tipo de comentario. ¿Usted conocía al muerto? No, desconozco porque pues la verdad no me estaba dando cuenta de nada, simplemente ha llegado y conocido, me dijeron, ya miraste lo que está en las redes y yo, ¿qué es lo que está pasando? Cuando miro que anda la foto mía, no sé la verdad, no, no sé. Dice que la vida de su familia y la de ella está en peligro por la irresponsabilidad de una persona al publicar esta información falsa. Pues me está afectando muy mal porque pues yo tengo mis dos niños, tengo una niña de seis años y un niño de catorce, temo por mi inseguridad y la de mis hijos porque pues soy una persona de que no ando reunida con nadie, no tengo vínculos con nadie, no, o sea, no entiendo por qué esta persona llegara hasta esta maldad cuando no tengo ningún tipo, no he tenido ningún vínculo con nadie, absolutamente con nadie. Pues mis allegados y mis conocidos pues también ellos preocupados porque pues o sea, más de uno sabe la clase de persona que soy yo, no ando reunida con nadie, de mi casa, pocas amistades, entonces no, pues ya aquí ya en la fiscalía ya se tomó la declaración a mirar pues de dónde viene el tal Torbir, el de la página y pues que no tengo nada que ver yo con el caso del homicidio. Por favor les hago un llamado a la gente y a los que me conocen que no compartan esa foto porque más de uno sabe que, o sea, no tengo que ver yo nada, no ando reunida pues con nadie, mis pocas amistades, las que siempre he tenido, entonces que por favor los que me conocen, hagan caso a mí, si no compartan más y el que por favor, el que hizo la maldad, que se ponga la mano en el corazón y que borre eso porque sabe claramente que o sea, no sé quién es el que haya puesto la foto ni nada por el estilo. Gracias.